Lo que pasa es que se ha dado un fenómeno, Daniel, y es que el año anterior, estamos hablando del 2020, se reactivó la actividad después de que habíamos estado 52 días confinados y en el mes de mayo trabajamos solamente 16 días y medio. En este 2021, lo que hemos hecho también es, al mes de mayo, sacarle los nueve días que hemos estado también confinados, los no esenciales me refiero siempre, y en donde da la coincidencia que también son 16 días y medio. Bueno, dicho esto, te comento algunos pormenores. Por ejemplo, en el 2020 veníamos de estar mucho tiempo cerrado, como te decía, y había generado esto alguna expectativa en los consumidores, en pos de que había algunos artículos que tenían la necesidad de salirlo a comprar. No fue el boom, pero en definitiva se volcó mucha gente a hacer las compras. Por eso es tanta la diferencia con este mes de mayo que venimos ahora, en el 2021, con más inflación, con más recesión, la gente compra lo justo y lo necesario. Bueno, en virtud de esto es que nos han arrojado este número, que también podemos hablar de otros pormenores, Daniel.